Si viniste a Alsacia y no probaste el vino caliente, no viniste a Alsacia. Una tradición aquí en Francia, en los mercados navideños, es el vino caliente. Y la vez pasada que vine hace años en Francia, había un mercadito navideño que vendía el vino caliente. No tuve la oportunidad de probarlo, pero ahorita les voy a mostrar qué es, ya que sabe el vino caliente. El vino caliente, conocido en Francia como Bachot, es una bebida tradicional que se disfruta, especialmente durante el invierno y la temporada navideña. Se elabora calentando vino tinto con una mezcla de especias como canela, clavo y se le puede agregar azúcar, miel y rodajas de naranja o limón. Esta bebida es una tradición muy querida en los mercados navideños y reuniones familiares en Francia. Y bueno, ahora sí le voy a tomar el vino caliente. Es la primera vez que lo pruebo y a ver qué tal sabe. Aparentemente huele bien, huele mucho a uva. No huele tanto como a vino. Bueno, yo pedí un Bachot Blanc, que es un vino blanco, vino caliente blanco, porque pues el vino rojo a mí este se me hace un poco más fuerte, entonces el blanco siempre se me echa mejor. Está muy bueno. Me encantó, está muy dulcecito el vino. Yo pensé que iba a ser como algo seco o algo por el estilo, pero no, sí está dulcecito, está caliente. No sé cómo decirles, pero sí está muy muy bueno. No es como yo un día, una vez yo le dije a mi amiga Francesa, oye, no puedo comprar un vino y lo meto al micro y ya se hace vino caliente. Y se rió de mí y me dijo que no. En realidad no sé cómo esté preparado, pero sí, este, sabe muy dulce y calientito, cremosito. Bueno, no cremosito, pero sí está como caldosito. Me encantó, la verdad sí me gustó mucho. No hombre, muy bueno. Si vienen, tienen que probar el vino caliente, el vaixo. No vas a hacer el dique van. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.